¿Qué son los códigos sagrados y cómo se usan? Los códigos sagrados son recursos de emergencia que la divinidad ha reservado para este tiempo. Están basados en una matemática misteriosa que pertenece a otras dimensiones. Al recitar un código, la energía del que lo está usando, se funde con la del ser de luz al que se está invocando, lo que trae como consecuencia la manifestación. Los códigos abren puertas que han permanecido cerradas para muchos, y logran cosas que las almas no han podido conseguir por otros medios. Existen códigos que actúan muy rápido, y otros toman más tiempo, tal vez porque remueven material oculto de un pasado próximo o remoto. ¿Cómo se usan? 1. Los códigos se repiten 45 veces consecutivas cada día ya que el 45 es un número de manifestación. 2. Puedes ayudarte si es posible con un collar o mala de 45 cuentas para llevar correctamente la cuenta. 3. Pueden decirse como una sola cifra, por ejemplo 10243, 10243, de 1 en 1, 1, 0, 2, 4, 3, de 2 en 2 o como les nazca del corazón, no hay reglas para eso. 4. Siempre la repetición se hace con la intención de amor desde tu corazón, eso es lo que genera el cambio. 5. La repetición se hará como nos lo dicte el corazón y hasta que se produzcan resultados. 5. Se pueden repetir cuantas veces al día gusten, no hay ninguna restricción. 6. El número de días que los hagan depende de ustedes, generalmente se hacen hasta que se manifieste lo que estamos pidiendo, hay otros códigos como conexión con la Tierra, etc. que sería maravilloso hacerlo siempre. 7. Pueden hacerse a cualquier hora y en cualquier lugar. 8. Los seres de luz no necesitan rituales de ningún tipo para ser escuchados, sin embargo, si a alguien le nace encender una vela, un incienso, poner música, etc. eso queda a discreción de cada un arroba. 8. Pueden decir el código mentalmente o usando la voz. 9. Si se acostumbran a la vibración de estos números, sintonizarán con dimensiones superiores y desarrollarán facultades psíquicas como la telepatía, la clarividencia y la intuición. 9. De vez en cuando encontrarán códigos repetidos, esto no es un error y lo que sucede es que hay códigos con varias funciones. 10. Los códigos pueden hacerse por otras personas. Solo es usar la intención y decir, aplico este código por nombre y apellidos. El alma del receptor recibirá la vibración y la aplicará como más convenga. 11. Pueden usarse varios códigos a la vez. Espero hayas aprendido sobre este tema. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que recibas más contenido como este. Gracias.